Sí, gracias a Dios se dio el resultado. Como dices, la expulsión fue un facto muy importante para que no pudimos haber fluido en el partido como se veía, lo que estábamos practicando la semana. Y nada, gracias a Dios que se nos dio el resultado y primeramente Dios siendo más fuertes para enfrentar a nuestro rival, que aún no sabemos quién puede hacer. Que sigamos esforzándonos, que todo el esfuerzo de la temporada más que nada fueron palabras anímicas y que aguantáramos hasta que se pudiera dar el cambio y nada, entramos motivados. Sí, sí, gracias a Dios se me dio la oportunidad de entrar a los últimos minutos, los más importantes considero yo y feliz por seguir sumando minutos en Liguilla y más que agradecido por aportar al grupo y que se ganó. Sí, sí, creo que Canal les dio un partido excelente, creo que los porteros son los que en este tipo de partidos son los que nos dan los resultados y aquí está el claro ejemplo que es así.